Se revocó medida cautelar personal de arresto domiciliario total para la única joven de iniciales, MGB, que obtuvo este beneficio el día de ayer, durante la formalización por la coautoría del homicidio de Ailín Fuentes. Es de mencionar que se dio esta medida por su irreprochable conducta anterior. Asimismo, según los antecedentes presentados, se dictaminó que la libertad de la imputada constituye un peligro para la sociedad, teniendo en consideración el bien jurídico afectado, las formas del delito y para asegurar el correcto éxito de la investigación. Esta resolución apelada y revocada fue dictada el día de ayer en la formalización de estos cuatro individuos por el homicidio de Ailín Fuentes. La menor ahora quedaría con internación provisoria. El plazo de investigación fue fijado en 90 días.